Hola Hola Aventureros, espero que lo estén pasando super 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 bien chicos Bueno Aventureros, llega a un billón de visitas en Youtube Y también chicos, Nando viene con nuevas canciones Con un Dembow sorpresa Y chicos, dio declaraciones en una historia de Instagram muy importantes También Yolo Aventuras viene con su gira 2023 Y chicos, esperemos que Incondicional Tours sea todo un éxito Y también informar que para los que están en España Puede ser que el próximo año Yolo Aventuras vaya de gira a Europa Así que Aventureros, los dejaré con estas noticias Y también con nuevos TikTok de los Aventureros No les voy a mentir, no voy a decir aquí No, lo saqué en 30 minutos cada canción No, es que era Dembow, chicos El Dembow es un género que solo los dominicanos lo pueden cantar bien O sea, los otros es imposible tener tanto flow de verdad Me costó muchísimo, pero siento que lo hice muy bien Y la otra canción, les cuento de una vez Que es la canción de los 10 millones de suscriptores a mi canal La hice del corazón Y espero que les guste mucho La voy a sacar a pena llegan los 10 millones en YouTube Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volverte a lo suponía Dos besitos porque trae mucha plata Atentamente tu guacha Que era Dembow, chicos El Dembow es un género que solo los dominicanos lo pueden cantar bien O sea, los otros es imposible tener tantos flow de verdad Me costó muchísimo, pero siento que lo hice muy bien